URIBISMO VERSUS PEDRO SANTISMO Por Félix Alpasar González Mir No es sorprendente que las encuestas, al medir la opinión ciudadana, estén reflejando el ascenso permanente del afecto que los colombianos le tenemos al presidente Uribe. Es la consecuencia normal del cariño y amor demostrado durante su vida pública, que él tiene por Colombia y sus compatriotas con las más superiores demostraciones de transparencia y honradez, jamás vistas en toda nuestra historia republicana. Vemos que el dirigente público de todos los tiempos más calumniado, vilipendiado e investigado por las autoridades de control es Álvaro Uribe Vélez. Si él hubiera realizado el 1% en las barbaridades corruptas que han hecho, a ojos vistos, la dupla Santos-Petro, en sus campañas políticas y en el ejercicio del gobierno, estaba en el cementerio, la cárcel o el exilio. Si a Juan Manuel Santos y al presidente Petro se le investigara imparcialmente, no resistiría al escaneo jurídico a que es permanentemente sometido el gran líder de la nación. Todos los temas de campaña de Santos El despreciable Su financiación por Oebrez Utilización de la logística de los nubes Sus jefes de campaña financiados por contratistas estatales Condenados a años de cárcel Su relación con los musas, ñoños, royes, benedetis, pradas Que representan lo más despreciable y dañino de las tóxicas élites locales y regionales Que acabaron con Fonade y le dieron el triunfo tanto a él como a Petro Su manejo oscuro de los falsos positivos Santos El quinta columnista Trásfuga y traidor de la opinión pública nacional e internacional Al comprar el Nobel de paz que nos dejó en más guerra El taur El mentiroso Que no lo entran Porque es aliado En la narrativa mamerta repetida permanentemente por el actual presidente sobre los 6.200 falsos positivos Santos En el ejercicio en gobierno comprador de votos y conciencias con el presupuesto público en los órganos de poder El dinero público circulaba en el espiral negro de los contratos negociados entre algunos parlamentarios Constituyéndose ciertamente el Congreso Con sus cupos indicativos En lo que los americanos llaman el barril de los puercos Petro hoy presidente de Colombia Empacando clandestinamente dinero en bolsas como cualquier mapeoso aventajado Su primera línea política no terrorista Amenazando con los 15.000 millones en su origen y ejecución en la campaña Los topes de esta visiblemente desbordados por su ostentación Todo lo recordable por lo negativo y nefasto en su ejercicio como alcalde de Bogotá En el ejercicio de esta como en la actual presidencia sería larga la lista de atrocidades Mal gobierno, peor ejemplo Pésimas prácticas, es decir, todo lo que no debe hacer un dirigente elegido por su pueblo Está escribiendo el mejor tratado de mal gobierno Por donde se hunda el dedo en el cuerpo del estado saldaflote el pus de la corrupción descarada y ostensible Supersalud, SENA, Hidroeléctrica de URRA, Ecopetrol, Agencia Nacional de Tierras, SAE, etc. Y la expresión superior La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo Utilizada como escalamiento hacia la pérdida de dinero de compra-venta de votos y conciencias a algunos parlamentarios Los cupos indicativos de santo están ascendidos Cínica y asquerosamente Hacia el billete contante y sonante Esa dupla, Santos-Petro, nos está gobernando y aspira en el 26 a seguir haciéndolo Uribismo versus petrismo es lo plasmado en el horizonte nacional Las encuestas serias y moderadas vienen escrutando la opinión pública de la nación Está bien informada, sin ideologías de desuso y fracasadas Padeciendo dificultades del mal gobierno Viendo resultados negativos en todas las órdenes de la vida cotidiana Continuará formándose en la dirección de la democracia y la libertad No valdrá la táctica de caballar recurrentemente sobre la mentira Hacia la desinformación leninista del agitado presidente para convencernos Que lo que era bueno ahora es malo Y que lo que era malo ahora es bueno